Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues déjenme decirle que anoche nos estuvimos divirtiendo, sí señor, con casa de los famosos. Ay Dios mío bendito, eso se puso bueno, pues ¿qué creen? Les pusieron un dilema antes de entrar a la casa. Y resulta que Raquel va a tener que comer arroz y frijoles por siete días, sí señor, porque de lo contrario le quitaban la regadera a sus compañeros. Y ella dijo, no, 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 mejor me aguanto yo y me huelo yo mis flotazos, dice, abuelera y lo que los compañeros si no se bañan. Imagínense tanta gente sin bañarse, ay Dios mío bendito, y hay unos que ni se adoran, te se echan, hay que ser realista papá. Y entonces resulta de que se sacrificó y ella va a comer solo arroz y frijoles por una semana papá. Pero es mejor así a que no se bañen. Y resulta que Ferca y Sofía, pues una de ellas tenía que dejar su maleta y echaron un volado de piedra, papel y tijera. Y qué sé yo cómo hacen ese chanchullo, pero la onda está que Sofía ganó. A Ferca no le gustó que Sofía se haya quedado con su maleta. Y Sofía le dice, tranquila mamacita, le dice, yo te presto mi ropa, ¿cuál es el problema? De todas formas, las dos casi tienen la misma talla. Ferca le dijo, ay, pero los chones, le dice, no, 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 no te preocupes, los chones se lavan en la noche, se ponen a secar y va a tener que dormir sin chones, papá. Porque tiene que lavar sus chones por una semana, ay, 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 esto está bueno. Y resulta que Apio y Nicola, pues le dieron allí, o duermen juntos, papá, a Cucharita, ay, 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 qué emocionante. O uno de ustedes duerme en un tapete de hacer yoga. Y qué crees, pues lento ni perezoso, este Apio empieza a decirle a Nicola, oye, tú estás gordito, tú estás bueno, compadre que durmas en el suelo allí, le dice. Y te va a servir bien para la espalda, ay, Dios mío, bendito, qué mentiroso este Apio, ya va usando su estrategia. Pero se vale, papá, claro que sí. ¿Y qué cree? Pues viene aquel ni lento ni perezoso y dice, bueno, le voy a creer las palabras sabias de Apio. Y yo acepto, dice, dormir en el tapete. Pues resulta que Nicola, papá, va a dormir en el suelo en un tapete de hacer yoga por siete días. Ay, 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 papá. Luego después entra Marie Claire y Jorge. Pues le dicen, o duermen juntos, papá, o duermen en camas separadas. Pero, ¿verdad? ¿Y qué creen? Marie Claire tiene su esposo que es bien celosísimo. Y para ustedes ya saben quién es, o para el que no lo sepa, es el hijo de John Sebastian. No me acuerdo cómo se llama, pero es el hijo de él, que por cierto fue el del bambón asesino. Creo que era, y tuvieron mucho polémico porque él es muy celoso. Pues Marie Claire anda con él. Y bueno, pues le tocó a Marie Claire. Dijo, no, 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 yo me sacrifico. Yo no me acuerdo qué era, no sé si era la pasta o era que algo les iban a quitar a todos los famosos. Y ellos se sacrificaron y dijeron, pues ni modo, papá. Vamos a dormir colita con colita. Ah, sí señor, así es que Marie Claire y Jorge dormirán juntos a cucharita o espalda con espalda, nalguita con nalguita, pompita con pompita. Pero la onda está de que yo no sé cómo lo va a tomar esto su, ahí su, el hijo de John Sebastian. Figueroa, Julián Figueroa, ay Dios mío bendito, ya se me había olvidado, sí señor. Y entonces van a dormir juntos los dos, ahí juntitos los dos. Y él lo va a estar viendo. Pero bueno, eso no es nada. Luego entra Sergio Meyer, papá. Ay, recordemos que ese personaje a mí enloquece a mí, no me gusta mucho, pues, todas las broncas que trae. Pero ni modo, papá, lo vamos a estar viendo ahí. ¿Qué pasa con él? Se queda sin chones toda la semana. Y bueno, ahí llegó la esposa. Y le pusieron ahí que si se quedaba sin chones toda la semana. O no me acuerdo qué era lo que le iba a pasar a todo el grupo. La onda está de que él dijo, no, pues, la señora aceptó y dijo, no, pues, que se quede sin chones. Yo creo que las batas les iban a quitar, sí. Si él no aceptaba el dilema o se quedaba con sus chones y todo sin bata, papá, y sin toallas. Y si él acepta, pues, quedarse sin chones, pues, toditos iban a tener sus toallas y sus batas. Y bueno, dijo él, no, 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 no es justo, por lo menos toma una buena decisión. La mujer, porque él dice, por culpa de mi mujer no me voy a quedar yo sin chones. Así que se quedó sin chones por siete días, papá. Ay, Dios mío bendito. Ay, mandar en la noche, talán, talán, talán. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Ay, 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 papá, esto se está poniendo bueno y esto es lo que nosotros esperábamos. Luego entra Poncho y entra Wendy, papá, Poncho de Nigra. Ay, Nigri, ay, Dios mío bendito. Estos dos empezaron cuando, antes de entrar a la casa, los famosos hicieron un envío ahí. Y la gente empezó a tirarle que porque le dijo carona a Wendy. Pero no, eso es normal, se está allá, dice, yo soy carona y cuál es el problema. Pero qué pasa, papá, que la gente no le gustó como Poncho empezó a decirle carona a Wendy. Recordemos que Wendy es muy querida, claro, hasta yo apoyo a Wendy, claro que sí. Y vámosle, mamacita, vamos para la final, ay, Dios mío bendito. Y resulta de que al público no le gustó que este Poncho le diga carona. Y hay otros ciertos comentarios por ahí que al público no le ha gustado. Entonces viene Poncho y Wendy y le dicen, o aceptan ir a la fiesta todos juntos, felices y contentos. Sí, pero si ustedes aceptan ir a la fiesta, van a tener que dormir a cucharita, papá. Y también ahí hizo un comentario Poncho y dice, no, 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 uy, 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 para ese carro. Le dice que por ahí yo no me subo. Le dice, no, 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 ¿qué es eso dormir con Wendy? ¿Cuál es la discriminación? Eso no importa, que los dos sean como sean o como sea, chanahuana. Pues, ¿qué cuesta? Miren, con que Marie Claire, que tiene marido, aceptó dormir. Pues, ni modo, en la misma cama con Jorge. ¿Por qué no él aceptar en buena onda dormir con Wendy? ¿Cuál es el problema? Hacían alguita a pompita, pompita, ¿verdad? Y ponen almohaditas ahí y ese que se cree, pues. Resulta que dijo, ay, no, y se portó bien así, ay, no, ¿qué pasa yo dormir con Wendy? No, mano, y entonces, ¿qué creen? ¿Qué aceptaron? ¿No aceptaron dormir juntos? Y bueno, y todavía le dice a tú, no, a mí no me gustan. Y yo, es que, miren, para dormir juntos no se necesita, este, que se gusten. Lo importante es que están en un juego. Hay que dar show, hay que dar, la gente hubiera estado. ¿Y qué va a pasar con estos dos? ¿Será de qué? ¿Me entiende uno? Ahí la mente, ¿no? Pero no, ellos no quisieron dar contenido en ese aspecto. ¿Por qué? Porque el poncho. Wendy hubiera aceptado así porque Wendy esperaba, ¿no? De que, pero no, no, tampoco de es que es que, que ya vamos a dormir y ya vamos a cuchiplanchar. No, mano, eso. Pero no, él quizás lo agarró por otra manera. O que dirán que voy a dormir con Wendy. Y se puso en un plan bien turbio y que, creen papá, no aceptaron ir al baile. La onda es que Wendy, cuando vio la, Wendy, Wendy bien tranquila, cuando vio la, la actitud de Poncho, dijo, no, 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 no. Pues no durmamos juntos, no vamos a la fiesta. Así es que, bueno, pues se quedaron sin fiesta. A pesar que los dos son fiestivos. Ay, Dios mío bendito, se quedaron sin su primera fiesta. Y entonces, aceptaron mejor no dormir juntos, no ir a la fiesta. Y bueno, pues se van a quedar solitos y los demás divirtiéndose, tomando, yupando, gozando. Ay, Dios mío bendito, poniéndose pedos. Entonces, luego le tocó la entrada. ¿A qué creen? A Emilio, a Emilio. A Emilio, el hijo de Nurka. ¿Y qué creen? Ahí andaba la mamá con él, claro, dejando al niño al kinder. Y lo tuvo que llevar, porque claro, uno de mamá, yo la entiendo, ¿verdad? Son cosas que uno tiene que ir. Pero ahorita era la entrada de su hijo y ella lo fue a dejar, está bien. Le dio su bendición, perfecto. Le dieron un minuto para que se despidiera y pudiera entrar a la casa. Pero sabe que lo que a mí no me gustó de Emilio. Ay, Dios mío bendito, que me empiece a disculpar el fans, los fans de Emilio. Pero sabe que no me gustó. Y todos los famosos, la mayoría, excepto Wendy, que no quiso dormir, que Poncho no quiso dormir con ella en la cama. Pero de ahí todos aceptaron el dilema de sacrificarse por el bienestar de sus famosos, de sus compañeros que van a estar ahí. Luego le preguntan a Emilio, ¿qué quieres? Le dice, dormir tres días. Entonces, eran tres días los que iba a dormir en el patio. No eran ni siete días como los demás, eran tres días nada más. Le dice, o duermes tres días en el patio, o les cortamos el agua caliente. Ay, Dios mío bendito, para que no se bañen con agua caliente. Y como él dijo, ay, yo voy con bromas y voy a jugar, les voy a cortar el agua. No, mano, eso no se hace. No, Emilio, andaste mal. Mi respeto para sus seguidores. Pero yo creo que allí, él no, eso no es, eso no es para mí. Eso no es travesura, papá. Esa es maldad. No dejarles agua caliente a los, a los, a los otros compañeros para que se bañen, ¿verdad? Pero él sí se va a poder bañar con agua caliente, a eso me refiero. O todos en la cama, o todos en el suelo, papá. Entonces, él eligió dormir tranquilito adentro y bañarse con agua caliente. Ay, los demás que, que si se quieren se bañen con agua helada, o si no, pues que no se bañen. No, mano, ahí estamos en, en grupo, en armonía. No es justo que sus compañeros se sacrificaran para que él tuviera su bata, para que él tuviera su café, para que él tuviera su pasta de dientes, porque eso es lo que iban poniendo, para que él tuviera su baño y viene él a cortar el agua caliente a los demás. Muchos no tomaron esa buena actitud, pero claro, es el hijo de Nurcamarco. Ay, Dios mío, bendito. Y bueno, pues, se les vio cuando él dijo, ya les hice la primera maldad. Las hice, claro, maldad. Ya les hice el primer juego. Les dicen, no, mano, eso no es juego, bañar con, 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 con la, el, la higiene de otras personas. No es el juego, ¿por qué? Porque si a mí me ponen a bañarme con agua muy helada, claro, yo, no, 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 mamá. Eso va a decir, qué sé yo, pero no, mano, eso no se hace. Pero bueno, ya lo he hecho, pecho y lo he hecho, he hecho hasta, ¿verdad? El muchacho optó por su beneficio, por él su mejor. Y entonces yo, dijo, yo me baño con agua caliente, duerme en mi camita y feliz y contento, sin importarle lo demás. Así es que eso fue lo que pasó. Faltó un integrante, pero este integrante que va a entrar, va a entrar a media semana, pero a mí se me hace que es una mujer. ¿Por qué? Porque son siete hombres, siete mujeres. ¿Y qué creen nosotros? Los hombres ya están, pues está Emilio, está Nicola, está Apio, está Paul, está Jorge, está Sergio y está Poncho. Oh, se me olvidaba decirle de que a Paul y a Bárbara Torres, que es la sirvienta de la familia Peluche, Celsa, a ellos les tocó combinar, este, cambiar maletas, papá. O les cortaban, yo no sé si les quitaban ahí la pasta de dientes de todos. No sé qué era el reto de ellos, pero ¿qué creen? También se sacrificaron, a eso me refiero yo. ¿Qué hizo Celsa? Le dice, ay, tus chiles no me van a quedar a mí, ni los tuyos tampoco, y que si usas hilo dental y sus tangas, ¿qué pasa? Y yo con eso le dice, ay, no, mano, ¿pero qué creen, papá? Se sacrificaron, cambian de maleta, la ropa de Celsa se la va a tener que poner Paul, y el cuerpo que tiene Paul, al cuerpo de Bárbara, no, mano, hay mucho que decir, y entonces, ¿qué pasa? Que a ellos no les importó y aún así cambian maleta. Imagínense, se sacrificaron por el bienestar de los demás. Todos se sacrificaron. Si allí lo único que no quiso fue Poncho dormir con Wendy. Y este niño, Emilio, que dijo, no, pues yo me baño con agua tranquila, con agua calientita, y los demás que sé, ¿verdad? Ay, no, pero bueno, 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 así es que ahí estaban viendo, y de ribete viene Paul y agarra un zapato taconudo de Celsa y dice, esto no me dentro y cómo voy a hacer yo. Ay, Dios mío, bendito, esto estaba bueno. Pero mire, más bueno está lo que viene. Si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase, quédate gratis. Pues recuerde, aquí no se gana, pero se goza. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.